Caminando, caminando Voy buscando libertad Ojalá encuentre camino Para seguir caminando Ojalá encuentre camino Para seguir caminando Qué difícil encontrar En las sombras claridad Cuando el sol que nos alumbra Descolora la verdad Cuando el sol que nos alumbra Descolora la verdad ¿Cuánto tiempo me habré ido? ¿Desde cuándo estoy llegando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, caminando Caminando, caminando Para seguir caminando Ojalá encuentre camino Para seguir caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Compañero Jorge Julio López ¡Ahora! 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 ¡Siempre!